El Señor nos guardará como pastor a su rebaño Hoy miércoles 5 de agosto Nuestros queridos televidentes Seguimos encontrándonos con la palabra de Dios En este espacio, su programa Fieles en lo Poco Por eso hoy, como ese buen pastor El Señor nos sigue buscando, nos sigue llamando Nos sigue insistiendo a que caminemos tras Él A que no nos desviemos por caminos Que nos puedan alejar de su presencia y de su misericordia Por eso en un momento de oración vamos a escudriñar nuestro corazón Y a oír atentos la voz de Dios Salmo tomado de Jeremías capítulo 31 Versículo 10, versículos del 11 al 12 y 13 El Señor nos guardará como pastor a su rebaño Escuchen pueblos la palabra del Señor Anúncienla en las islas remotas El que dispersó a Israel lo reunirá Lo guardará como pastor a su rebaño Porque el Señor redimió a Jacob Lo rescató de una mano más fuerte Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion Afluirán hacia los bienes del Señor Entonces se alegrará la doncella en la danza Gozarán los jóvenes y los viejos Convertiré su tristeza en gozo Los alegraré y aliviaré sus penas El Señor nos guardará como pastor a su rebaño Queridos televidentes seguidores Hoy Pamplona aquí en Norte de Santander, Colombia Está de fiesta hoy con Nuestra Señora de las Nieves Patrona de nuestra arquidiócesis Continuamos esta meditación con la palabra del Señor Enviando un saludo a todos los devotos De Nuestra Señora de las Nieves Pidiéndole a ella que nos conceda alivio y bendición En medio de todas las pruebas y dificultades Que estamos viviendo últimamente Aquí en nuestra hermosa arquidiócesis de Nueva Pamplona Hoy vamos a meditar con el profeta Jeremías En el capítulo 31, versículos del 10 al 13 Está hablando de una manera muy hermosa Sobre el cambio de la tristeza al gozo Voy a retomar lo que dice Entonces se alegrará la doncella en la danza Gozarán los jóvenes y los viejos Convertiré su tristeza en gozo Los alegraré y aliviaré sus penas Cuánto queremos que esta profecía de Jeremías Hoy se haga realidad Necesitamos aliviar un poco nuestro corazón Ante toda esta dificultad que se nos ha presentado Ante la pandemia a causa de la enfermedad COVID-19 Necesitamos pedirle al Señor que esta profecía se haga realidad Pero en el mismo escrito de Jeremías Tenemos una antesala para llegar a ese cambio Dice Afluirán hacia los bienes del Señor Entonces se alegrarán Entonces este cambio de tristeza en gozo De oscuridad en luz tiene dos pasos El primero dice Afluir hacia los bienes del Señor ¿Qué significa? Cuando hablamos de afluencia o afluir Estamos hablando de una corriente Es decir, nos vamos en torno de hacia algo Si vamos hacia los bienes del Señor Muy seguramente recibiremos el fruto De que nuestra tristeza, nuestro dolor Se convertirá en gozo Así que si queremos que esta profecía se haga realidad Ya sabemos Primero tenemos que buscar al Señor Por encima de cualquier cosa A través de la oración, de su palabra De su meditación De la oración personal Y allí encontraremos que nuestras tristezas Se convertirán en gozo ¡Gracias!